En la mañanera todo ha girado alrededor del accidente este lamentable, que es una tragedia de la línea 12 del metro. Entiendo que no todo, pero sí la esencia de la mañanera. Ahí pues las caras son largas, el presidente no ha tenido un pronunciamiento, Claudia Sheinbaum es la que se ha encargado de reconocer esta como una triste noticia. Enviamos nuestro pésame a los familiares de las víctimas de este accidente, la postura del gobierno de la ciudad, la respalda del gobierno federal acerca de cómo es que se debe de proceder en este caso. Es decir, aquí lo que está diciendo Claudia Sheinbaum es aquí tengo la mano encima del presidente de la República. Dice que se va a dar a lo largo de todo este tiempo, conforme pasen las horas, un pulso en el que se irán viendo las evoluciones de los acontecimientos. Dice que el accidente ocurrió a las 10 de la noche con 22 minutos anoche entre las estaciones de Tezonco y Olivos. Dice que hay 79 personas hospitalizadas, dos de ellas ya murieron. De estas hay cinco personas sin identificar muertas. En total 19 mujeres. Hay 60 hombres heridos, de los que tres son menores y tres son adultos. Hasta ahora el saldo, para aclarar. Es de 23 personas muertas. Los cuerpos de cuatro permanecen en el tren debido a la complejidad de las maniobras. Dice que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está ya realizando el peritaje para conocer las causas del accidente de la línea 12. Reiteró que se va a solicitar a una empresa internacional el que haga un peritaje al respecto. Con lo que tiene que ver con el hecho de que ya había habido denuncias sobre fallas en el metro, Claudia Sheinbaum aseguró que todos los días se lleva a cabo un proceso de mantenimiento. Es lo que dice ella. Y dice que el año pasado se hizo una revisión estructural de toda la línea que va a dar a conocer. Aseguró que si se hubiera encontrado alguna falla se hubiera reportado inmediatamente. Mire, sobre ese paso elevado había ya varios reportes de que ese paso elevado no estaba, no era estable. Desde su instalación, gente que vive en el entorno de Olivos, me dijo cómo estuvo la instalación de las ballenas, cómo en la instalación varias veces se cayeron las ballenas. Hubo una instalación que fue tortuosa, tenía que reprogramar varias veces porque varias veces hubo incidentes en su colocación. Había una inestabilidad en la estructura. Esa inestabilidad llegó a un punto de falla y pasó lo de ayer. Por supuesto que se puede hacer un análisis dinámico de las estructuras. Eso no es mantenimiento, eso es otra cosa. Estamos hablando de un servicio del que muchas personas dependen, sus vidas dependen de eso. Es tan punible como si no se le diera mantenimiento a la montaña rusa. Así. Y sobre una montaña rusa se está montando a la gente para utilizar un servicio que les es imprescindible. Sin saber que están poniendo en riesgo sus vidas. Porque hay autoridades impertinentes. Porque hay que decir una cosa, y además lo digo sin un afán sesgado, pero la capital de la República Mexicana por mucho tiempo ya ha sido administrada por lo que hoy es la Cuarta Transformación. digamos desde Cotemo, pasando por Rosario, pasando por Andrés Manuel, pasando por Marcelo, pasando por Mancera, pasando por todos. Ahora Claudia, con respecto a si ya se habían hecho denuncias, yo creo que queda todavía como pendiente mucho que aclarar. Dice que mi posición es que tenemos que llegar a la verdad de cuáles fueron las causas que provocaron este lamentable incidente, le llama. Y para ello necesitaremos expertos, tanto en la Fiscalía General de Justicia, como en una entidad externa, imparcial, que haga el peritaje y los estudios, y que se haga una investigación, lo que se tenga que hacer para llegar a la verdad sobre esta situación. Dice la línea 12, obviamente está cerrada, hay 490 autobuses que están dando el servicio en esta sustitución de la comunicación. Cuestionada sobre si fue un fracaso todo el mantenimiento en el metro, Claudia contestó que no puede especular nada y por ello se va a realizar un peritaje. Lo que ocurrió, dice Claudia Sheinbaum, fue la caída de una trave en esa zona. Las causas las tenemos que conocer a través de un peritaje. Cuando se colapsa una trave activa, como es esta, porque recibe una carga, un vector de movimiento, una carga viva se le llama. Esto implica, por supuesto, que tiene que haber un análisis estructural. Claudia, no es un asunto de mantenimiento. Es un tema que tiene que ver con el reporte de un esquema estructural del sistema. Que cualquier persona, como esta Florencia, como se llame la directora del metro, debió haber pedido, si no sabe, a los expertos que se hiciera una evaluación general de cómo es que están operando las líneas. Porque ahora, evidentemente, todos se ponen en entredicho. Sobre todo, lo he hecho desde estas administraciones pasadas. La línea 12 ha sido cuestionada miles de veces. Esto causó para Marcelo Ebrard su exilio. Hasta que regresó triunfante. No solamente triunfante. Ahora aspira a ser presidente de México. Es el triunfo de la corrupción. En medio de la muerte de muchas personas inocentes, de víctimas de la rapacidad de mexicanos contra mexicanos. Por eso les pregunto. ¿Estamos unidos mexicanos? Si esto es así, por favor, dame tus datos en centralfmonline.com. Tú sabes que yo no te voy a fallar. Necesitamos saber quiénes somos. Porque a esto, a esto que le pasa al país, esto de lo que se conduele México, no puede seguir así. No puede. Tenemos que parar esto. México está siendo víctima de la indolencia, la ambición, la incapacidad y el populismo. En esta dictadura que desde arriba el señor siempre tiene otros datos. Aunque haya muertos en medio.